Hoy la Argentina y su grandeza tienen mucho que decir Del centro de almaceneros que siempre supo cumplir Que el trabajo y la cordura nos impulse al devenir Y endulzando la amargura será un canto el porvenir Almaceneros de la Argentina, almaceneros, gloria sin paz Con lucha franca, noble y genuina Siempre el mañana nuestro será Almaceneros de la Argentina Senda florida, canto inmortal Este es el centro de almaceneros De la Argentina siempre triunfar Almaceneros de la Argentina Almaceneros de la Argentina